muy buenas gente de youtube en este vídeo vamos a mostrar cuáles son las tecnologías o mejor dicho cuáles son las herramientas necesarias para comenzar nuestro proyecto de programación orientado a objetos bueno primero y principal lo que tenemos que tener instalado es la versión de php a partir de la versión 8 yo es mi recomendación aunque si ustedes tienen la versión 7 en este caso yo tengo la 8.1 si ustedes tienen la versión 7 también podrían ver este curso mi recomendación sinceramente es que se pasen ya la 8 ya que tendrá más soporte en un futuro otra de las características o otra de las herramientas que debemos tener instalado es un navegador un navegador web en este caso yo tengo mochila firefox la versión 107 ustedes pueden tener cualquier otra versión eso no tendría nada que ver podrían incluso tener instalado google chrome este opera o cualquiera de las otras otra de las herramientas es que apache no la vamos a estar utilizando este si ustedes las tienen instaladas y ustedes quisieran estar trabajando sobre apache no hay ningún problema en este caso yo no lo tengo instalado porque nosotros iremos a trabajar únicamente con php para este curso solamente vamos a trabajar con php repito si ustedes tienen instalado apache y quisieran utilizarlo no hay ningún tipo de problema podrían utilizar para terminar quisiera mostrarles que yo estaré utilizando sublime test específicamente la versión 4 y esto es una cuestión de gusto igualmente si ustedes tienen instalado cualquier otro editor de código como lo es visual studio code o hasta el mismo atom no hay ningún tipo de problema ok dicho eso vamos a mostrar y vamos a ubicarnos en una carpeta en este caso vamos a crear una carpeta aquí que se llame programación lenta objeto y nos movemos a dicha carpeta ok en dicha carpeta no tenemos nada de hecho yo la cree por la ventana de comando pero esta debería estar aquí aquí mismo está ok perfecto vamos a abrir esta carpeta en nuestro editor de código perfecto ya lo tenemos abierto si creamos un documento index.php aquí podemos mostrar para nosotros y aquí vamos a mostrar el típico h1 hola mundo de este PHP OK perfecto si abrimos este recuerden que yo les había dicho que era opcional instalar instalar apache php si lo tienen que instalar era opcional instalar apache y esto se debe que php muy pocos lo conocen pero es que php incluye su propia forma de crear su servidor ojo esto funcionaría solamente de forma local pero es un punto válido entonces el comando para crear un servidor local con php sin tener instalado apache sería php-s este numerito que está aquí que básicamente decimos que vamos a ubicarnos en nuestra computadora en el puerto 5000 si ejecutamos esta línea de comando que nos devuelve nos está avisando que ya está en funcionamiento nuestro servidor php para comprobarlo vamos a ubicar localhost puerto 5000 hola mundo desde php que es básicamente lo mismo que pusimos aquí si ponemos un h5 y decimos otro mensaje y guardamos y recargamos la página nos muestra otro mensaje bien esto es básicamente todo lo que necesitaremos para crear nuestro comenzar mejor dicho a practicar lo que serían la programación orientado a objetos con php nada chicos eso ha sido todo y sigan viendo